Papacito, mamacita, abuelitos, caridad Gracias por la nota en la gaceta del lugar No hago otra cosa que vender manzana alrededor del Central Park Pero gracias por graduarme de ingeniero y casarme con una damita De la localidad Aquí las cosas son muy diferentes No hay ornado ni pasillos Solo pornos, cines y pasta dental La platita que mandé para la casa Mamita santa, utilícela nomás En la boda de la ñaña Cómprele unas ollas y una cocina gas Yo soy un ecuatoriano que triunfa en New York Cuidándome de la Bobbitt y de los besos de Superman Abuelita, no hagas cola en la embajada Aquí no quieren tu mermelada Y si el SIDA me ahorra la comida No manden por mi caja los USA Yo ya tengo mi tumba reservada Un cerca en los alrededores del Central Park Y si el SIDA me ahorra la comida Y si el SIDA me ahorra la comida